Este fin de semana se realizaron las finales estatales del torneo Interprepas de básquetbol en las ramas varonil y femenil. El gimnasio universitario del centro recibió a las 10.30 horas a los selectivos de Prepa 3 de Guajuapan de León y al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 191 de Tlahu y Toltepec. Los representativos femeniles dieron el máximo en cada uno de los tiempos en los que estuvieron sobre la duela. La primera mitad de esta final fue muy pareja, tanto así que en el último segundo consiguió la ventaja el Cebeta 191, 24 puntos a 23. Pero ya para el tercer cuarto, la pizarra se fue del otro lado. Prepa 3 consiguió 16 puntos en ese periodo, mientras que sus rivales solo cosecharon 5 unidades. La puntería de las chicas de Prepa 3 fue mejorando con el paso de los minutos, culminando el juego con 57 puntos por 35 del Cebeta. El representativo femenil de Prepa 3 consiguió su pase a los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 2016. Al filo del mediodía, arrancaba sobre la misma duela la final varonil, encontrándose el Cebeta 183 de Cacau Tepec y la Prepa 3 de Guajopan de León. El duelo arrancó con un selectivo de Cacau Tepec encendido, con una mitad en la que fueron mejores que la Prepa 3. 27 puntos a 19 pusieron el marcador después de dos periodos, pero la historia fue otra en la segunda mitad. Los de Guajopan de León respondieron y fueron más certeros con los disparos al aro, consiguiendo 20 puntos en el tercer cuarto y 24 en el último periodo, dejando la pizarra 63 a 42 y de esta manera ganaron su pase a los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, que se realizarán en el mes de junio en Chihuahua. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez,